Ok, empezamos si te parece Juan. Sí, sí, dale. Bueno, gracias a todos los que están participando hoy, gracias a todos por conectarse. Hoy la charla la va a dar un invitado especial que tenemos, su nombre es Juan Carlos Rodríguez, él es un pitching trainer o pitching coach, lo voy a explicar bien, en Driveline, allá en Seattle, donde estuvimos Nacho y yo. Nos va a contar un poquito hoy de cómo es la planificación de un entrenamiento durante el año, le pedí también que nos hable un poco de cómo es el strength and conditioning que utiliza en Driveline. También le pedí que uno de los temas que siempre surge y ustedes a veces me preguntan es cómo es el camino a tratar de obtener o de participar en el béisbol profesional o en el béisbol universitario, que es lo que buscan las organizaciones en ese sentido. Y por último, si nos da el tiempo, cómo nos vamos a reinsertar al béisbol una vez que termine esta cuarentena y que podamos estar en un terreno de juego y qué recaudos tenemos que tener para hacerlo de una manera saludable y que no lo lastimemos. Así que, Juan, no sé si querés presentarte un poco vos, contar un poco cómo llegaste a esta Driveline, cuál ha sido tu carrera hasta hoy y contarle un poco a los chicos de dónde venís. Sí, claro, claro. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí como invitado. Mi nombre, como hijo, Marcelo es Juan Carlos Rodríguez. Soy de la República Dominicana. Actualmente vivo en Estados Unidos, crecí jugando béisbol. En República Dominicana el béisbol es como el fútbol en Argentina, ¿verdad? Lo juegan todos los muchachos desde que nacen hasta que, bueno, o firman, básicamente profesional o ya no son lo suficientemente buenos y se tienen que retirar, ¿verdad? Luego vine aquí a Estados Unidos. Creo que estaba en segundo de bachillerato, lo que es el décimo grado aquí en Estados Unidos, le dicen. Y luego pasé a jugar un poco de Junior College Baseball. Jugué en una escuela, jugué béisbol en una universidad, la universidad de dos años. Si no, para los que no tienen idea de cómo funcionan los deportes universitarios aquí en Estados Unidos, hay diferentes opciones. Hay escuelas de cuatro años y hay escuelas también de dos años. Yo jugué en una escuela de dos años. Tuvo un problema en el hombro. No era tan bueno tampoco, así que digamos. Así que luego de eso simplemente terminé mis estudios. Una vez me gradué de la universidad, que fue, mi carrera fue Sport Management. Es como tipo así administración de empresa, pero en el lado de deporte, vamos a decir. Y luego que terminé mi carrera, tuve la oportunidad de hacer una pasantía, un internship con un equipo de bachillerato profesional. Luego regresé a Tampa. Trabajé un año en una academia trabajando con niños de entre 8 a 13 años, la mayoría. Y luego entonces tuve la oportunidad de conseguir el trabajo con DriveLine o la pasantía con DriveLine. Y comencé en marzo. Lamentablemente, obviamente, por la pandemia, las cosas no se dieron como, o sea, tuvieron que cambiar. Pero una vez ya todo vuelve a la normalidad, entonces volveré a DriveLine para terminar mi pasantía. Ese es más o menos un resumen de cómo llegué hasta donde estoy ahora, básicamente. Perfecto. Y cómo, digamos, yo curioso nada más, cómo fue que conseguiste la atención de DriveLine o cómo conociste vos DriveLine y cómo fue que fuiste para Seattle, que es cruzarte, básicamente. Si vos sos residente de Florida. Sí. Entonces cruzaste todo el país para ir a DriveLine. Sí, prácticamente de un extremo a otro me fui. Claro. Conocí DriveLine cuando yo, uno de los compañeros de trabajo, sabía mucho de lo que son los números, básicamente, lo que es la sabermetría, está bien up to date o está al día con todo lo que son las investigaciones académicas, investigaciones científicas en lo que se relaciona al béisbol. Yo cuando fui a trabajar en béisbol profesional fui con la actitud de que no me gustaban mucho las estadísticas, las sabermetrías, simplemente porque la mayoría de las personas que tienden a hacer esos números, ese tipo de estadísticas, simplemente no jugaron y esa era mi excusa para yo no aprender nada y básicamente desacreditar el trabajo que ellos estaban haciendo. Creé una buena relación con esa otra persona, con ese otro compañero de trabajo y él es sumamente inteligente. Él todo lo sabía a memoria y a mí me sorprendió y yo me pregunté a mí mismo, oye, ¿cómo este muchacho que no jugó ni siquiera en el bachillerato sabe tanto? ¿Cuáles son los recursos que usa? Y él me ayudó, me dijo mira, estas son algunas de las personas que publican trabajos o investigaciones que a mí me interesan, estas son buenas cuentas para seguir, esta es una de las mejores, se llama Driveline, están en Seattle, tienen muchos estudios y ahí me integré o comencé a conocer lo que era Driveline. Obviamente luego seguir leyendo por mi cuenta, me entré un poquito más detalladamente a lo que es Driveline y lo que son otros tipos de academias, tipo Driveline, como son, no academia, pero otro tipo de personas que tienen esa misma como hambre de aprender y de seguir, de tener varias opiniones o de buscar la mejor respuesta para alguna pregunta que pueda haber, tipo Eric Cressy, ese tipo de personas. Kinetic Pro es otra persona, otra facilidad muy buena. Entonces comencé a leer por mi cuenta simplemente lo que ellos publicaban, los blogs, este tipo de cosas. Luego la posición con Driveline la conseguí porque simplemente apliqué, de verdad no creía que iba a obtener la posición porque en Driveline es el top, vamos a decir, es lo mejor de lo mejor y todas las personas que trabajan ahí son súper, súper, súper inteligentes. O sea, una cosa ridícula, vamos a decir, de buena manera. Y yo apliqué, básicamente cuando yo apliqué yo dije, vamos a ver lo que pasa, pero no creía, en realidad no apliqué con la intención de que sabía que me iban a dar la posición, básicamente. Yo apliqué a ver qué resultaba y tuve la oportunidad de hacer una entrevista y luego con eso, luego de eso, creo que dos o tres semanas luego me llamaron. Una de las cosas que sí me ayudó bastante y que creo que es importante resaltar es el simplemente, es el simple hecho de que yo hablo español, como todos ustedes. Eso para los que les interesa trabajar en deportes y específicamente en béisbol es suma, sumamente importante. Si ustedes pueden, obviamente no todos quieren trabajar en béisbol, pero si hay una persona de ustedes que sí les interesa trabajar en béisbol, creo que, y habla español, ya tienen un pie, vamos a decir, adelante, comparado con una persona que no habla español. Claro, en el caso nuestro tendríamos que aprender a hablar en inglés, digamos. Correcto, exacto, exacto. Pero, por ejemplo, una persona como Marcelo, que domina los dos idiomas, está en muy buen camino simplemente porque la cantidad de peloteros y de coches latinos en el béisbol profesional es muy, muy alto. La gente a veces no se da cuenta porque no conoce mucho lo que es la liga menor ni cómo funciona el béisbol profesional en sí, pero eso sí es sumamente importante y creo que eso fue una de las cosas que más me benefició cuando hice mi aplicación con DriveLine, simplemente porque ellos creo que están tratando de entrar a ese mercado. Entonces, eso fue un punto fuerte, más la experiencia también que tuve en el pasado donde trabajé con béisbol profesional. Esa liga de hablar español y tener la experiencia de poder trabajar o de haber trabajado en béisbol profesional fue vital. Claro. Y una vez que llegaste a DriveLine y, digamos, te aceptaron para la pasantía, llegaste allá. ¿Vos conocías ya más o menos los drills? ¿Cómo eran, no sé, qué eran las playas? ¿Cómo era el programa de entrenamiento de DriveLine? Chau, chau, chau. Tenía una idea, pero no tenía conocimiento de cómo ellos hacían lo que ellos le dicen programing, ¿verdad? ¿Cómo programaban? ¿Cómo hacían un plan de ejercicio para los atletas? Yo sabía lo que eran los drive care balls, ¿verdad? Porque yo compré una, la pelota pesada también la compré y la usé, la implementé en la academia donde estaba trabajando, pero no era nada concreto porque yo no tenía control de los muchachos, vamos a decir, cinco días a la semana. Simplemente era una lección privada por, no sé, 30 minutos, una hora, una vez a la semana, ¿verdad? Entonces estaba limitado qué tanto podía hacer, pero comencé a experimentar con eso y entonces yo llegué a DriveLine sabiendo algunas cosas, pero en realidad había muchas, muchas cosas y hay muchas cosas todavía que no me las sé completamente. Así que esos primeros cuatro días fueron, fue de mucha adaptación. Pasamos las preguntas, preguntar el por qué hacemos esto y no aquello, por qué usamos esta pelota y no esta, por qué este atleta está haciendo este drill diferente, si en el video lo enseñaban de otra manera. Ese tipo de cosas. Sí, y yo también, digamos, cuando fui me pasó lo mismo, de aprender tal vez, primero empezás por los drills, las pelotas, pero después cuando llegás a la parte de programming es como, ok, y justamente vos lo mencionaste y era uno de los temas que nosotros queríamos tocar. Nosotros acá con el tema de programming, creo que hay muy pocos atletas que piensan en su año calendario deportivo, dicen, bueno, yo tengo que tomarme tantos meses para hacer esto, tantos meses para hacer esto, cuando llegue a la competencia voy a hacer aquello. Para vos, ¿qué es lo que aprendiste ahí en DriveLine con respecto al programming? ¿Qué son las cosas más importantes con respecto a planificar tu entrenamiento durante el año? Lo más importante, lo acabas de decir, es planificar, es saber que, por ejemplo, si yo estoy en la universidad aquí, yo sé que en marzo, en febrero, a principios de febrero comienzan los juegos. Quiere decir que yo tengo que planear mi entrenamiento para a principios de febrero, estar ya 100% ready, full go, como dicen aquí, para poder salir al montículo si soy lanzador o llegar a la caja de bateo si soy jugador de posición y simplemente estar ready. Cuando yo jugaba, yo no hacía nada de eso, era literalmente una semana antes que comenzaran los juegos, y yo, déjame tirar. Exacto. Pero entonces, la importancia de tener una idea de cuándo necesitas hacer X cosas. Por ejemplo, igual, si necesito estar ready para jugar en febrero, y yo sé que necesito trabajar en mi lanzamiento rompiente, necesito trabajar en desarrollar velocidad, necesito trabajar en, no sé, cualquier cosa. Pero tener un plan, que vamos a decir, en uno o dos meses, en diferentes secciones, dentro de ese plan, esté llevándote hacia una forma 100% física, que estés ready, ya sea igual, como dije, si necesito trabajar en mi control, pues necesito tomar, vamos a decir, tres semanas para trabajar en mi control específicamente. Claro. Sí, nosotros lo que habíamos visto, digamos, nosotros nos compramos el libro de Hacking the Kinetic Chain, y trabajamos con ese libro, que era para youth, digamos. Entonces teníamos, bueno, esta es la parte del año del off-season, y las seis semanas que tengo que hacer el off-season, después el on-ramping, después el... Pero después, yo no sé si también en Dryland, ustedes también juegan con eso un poco, decir, bueno, hay un poco de flexibilidad en esto, de decir... Claro, claro. Y eso es algo yo creo que es sumamente importante resaltar, porque igual, cuando yo llegué a Dryland, yo era, este drill era siempre primero que el otro, ¿verdad? Y sí hay un orden que queremos seguir, pero vamos a decir, si yo tengo 25 muchachos, y tengo 25 minutos para calentar antes del juego, no puedo tener todos los muchachos en una sola fila, haciendo reverse throw, después pivot picks, obviamente en un mundo ideal, pues lo haríamos así. Pero, por ejemplo, si necesito hacer, por ejemplo, reverse throws, y luego entonces, ok, pasamos a Rollins y tenemos varias estaciones, pues lo tenemos que hacer. Pero yo creo que esa es la parte más importante que yo aprendí cuando fui a Dryland, fue simplemente el poder hacer ajustes y tener la libertad de hacer ajustes. Ya sea tú como atleta o como entrenador, poder decir, ok, estos tres atletas necesitan trabajar más en X, y estos otros siete necesitan más esta otra cosa. Y tener la flexibilidad y la habilidad de poder identificar qué zonas necesita trabajar si esta persona, ya sea el atleta, como es individual, o ya sea el entrenador. Claro. Y lo otro también que nosotros notamos es, cuando nosotros empezamos a hacer este programa, no sé si vos lo ves en Dryland también, al principio muchos jugadores cuando empiezan con dolores de codo, dolores, ¿hay una adaptación al programa? O sea, ¿puede pasar que te joda, te moleste, hasta que te adaptes? O tenés que hacer también una parte, obviamente que hay que hacer una parte de fortalecimiento a la par para que no te lastimes. Claro. Pero no sé. Sí, ambas de esas cosas son importantes. Tomar en cuenta y mencionar, como acabas de hacer, porque simplemente es una forma de entrenamiento y pueden haber riesgos de relaciones, igual que puede haber un riesgo de relaciones simplemente tirando una pelota de béisbol regular de 5 onzas, ¿verdad? Hay muchísimas personas que se lastiman el hombro, se lastiman el codo, simplemente tirando una pelota de 5 onzas. Así como también pueden haber relaciones cuando tiramos pelotas ya sean más pesadas o más livianas. Una parte súper importante que sí hay que tener en cuenta es lo que se llama on-ramping, ¿verdad? Quizás no para ustedes, muchachos, porque ya conocen lo que eso es, pero quizás para las personas que vean el video en un futuro. Sí, explíquemelo, explíquemelo. Correcto. No podemos ir, básicamente lo que quiere hacer el on-ramping es, no queremos ir de un nivel que estamos aquí, vamos a decir, haciendo, vamos a decir, 300 tiros a la semana y luego cuando comenzamos el programa de driveline o cualquier otro programa de entrenamiento vamos a hacer 600 tiros a la semana. Ese incremento de tiros en una semana o en un periodo de tiempo es demasiado. Entonces se necesita un periodo donde tú le permitas al cuerpo adaptarse a un nuevo estímulo, ya sea hacer más tiros, ya sea tirar pelotas pesadas, ya sea trabajar con playos, ¿verdad? Es igual que si una persona va a comenzar a trotar, a correr como forma de ejercicio, esa persona probablemente no va a ir de correr cero millas al día a mañana, ok, mañana me levanto y voy a correr 15 millas. No, no, lo puede hacer, ¿verdad? Pero ¿cuál es la probabilidad de que ese sistema funcione por 3, 4, 5, 6 meses? ¿Me entiendes? El on-ramping simplemente es una forma de nosotros gradualmente progresar a un nivel de entrenamiento que esté apto para entonces ir básicamente 100%. Claro. Y, digamos, eso también creo que con los chicos a eso lo hablamos, construir ese volumen de carga crónico y que ese volumen no sea muy agudo en algún momento, como dijiste vos, de pasar de 300 a 600 en una semana a la otra. Correcto. No ir aumentándolo. Exacto. Básicamente lo que podemos ver, lo que queremos hacer es gradualmente, semana tras semana, poco a poco, ir incrementando el volumen de trabajo que está haciendo un atleta. Igual, ponemos el mismo ejemplo como dijo Marcelo, no queremos hacer 300 tiros en una semana, por ejemplo, y luego a la semana que viene hacemos 600 y luego a la segunda semana estamos haciendo 900 tiros. Ese incremento es muy agudo y va a causar problemas. Ok. Y junto con esto te quería preguntar, ¿cómo se prepara, una vez que vos vas construyendo este volumen crónico de tiros, ¿cómo se prepara un atleta de drible a la par en el gimnasio, digamos? ¿Qué tipo de trabajo hace en el gimnasio y qué tipo de trabajo no hace? Porque muchas veces nosotros también hablamos de, hay un old school del béisbol, vamos a correr polos y vamos a correr distancia o millas, pero tal vez algunos atletas lo necesitan. Entonces, no sé cómo ustedes planifican ese tipo de trabajo. Sí, eso es muy, muy buen punto. Y lo que hay que tener en cuenta es que el volumen de trabajo, básicamente. Y en trabajo incluimos todo, lo que es tiro o swing, o trabajo de béisbol específico, así como también trabajo físico. Eso es lo que nosotros en DriveLine decimos es, imagínate que un día para entrenar tienes un dólar, ¿verdad? El long toss o soltar largo te cuesta o te deduce 20 centavos. El bullpen te reduce otros 20 centavos, vamos a decir. Y luego la parte de la recuperación ese día te quita unos 10 centavos, ¿verdad? Estamos en 50 centavos. Luego, a través de las 8 horas que dormiste y de la nutrición, pues recupera unos 30 centavos, vamos a decir. El día siguiente nos levantamos con 80 centavos de entrenamiento, que podemos usar entrenamiento, no al 100%. No sé si me están siguiendo, pero básicamente esa es la idea. Queremos, no todos los días más al 100%, ¿verdad? Entonces queremos controlar ese volumen. Entonces, para contestar tu pregunta, Marcelo, lo que hacemos en la parte del strength and conditioning o la parte del gimnasio es si el volumen en el lado de los tiros está bajo, eso va a ser independiente para cada jugador, entonces el volumen en el gimnasio puede ser un poquito más alto, ¿verdad? A medida que uno de esos volúmenes va aumentando, el otro tiene que disminuir, ¿verdad? Porque estamos usando más de esos dólares, vamos a decir, para entrenar que los que estamos usando antes. Igual, si un atleta ya pasó de on-ramping, ¿verdad? Estamos preparándonos para ya entrar full a un entrenamiento 100%, a medida que el volumen de tiros aumenta, pues el trabajo en el gimnasio disminuye un poquito. No es que vamos a dejar de hacer ninguno de los dos, simplemente que hacemos un ajuste y lo balanceamos. Claro, entonces lo que estaría diciendo vos, por ejemplo, es que capaz que en un on-ramping están similares, obviamente como dijiste vos, alternando los días, los días que tiro fuerte, le doy tranquilo en el gimnasio, y los días que le doy fuerte en el gimnasio, tiro liviano, pero cuando ya entro en una etapa donde es pre-competitiva o más competitiva, donde tal vez en mi intensidad estoy tirando fuerte, en el gimnasio hago otro tipo de trabajo. Correcto, sería más un trabajo de mantenimiento. Ese es un buen punto, sí, ese es un punto que hay que aclararlo. Donde, por ejemplo, igual si ya estoy en la temporada y estoy pichando cada cinco días, mi entrenamiento en el gimnasio no va a ser para ser lo más fuerte posible que pueda ser. ¿Me entiendes? No voy a ser un powerlifter, como dicen, sino el trabajo que me toca en el gimnasio, un trabajo de mantenimiento para ayudarme a completar el resto de la temporada. Perfecto. Y tengo una consulta, que esta es una pregunta que me hacen siempre los chicos. ¿Ustedes van al gimnasio antes de tirar, después de tirar? ¿Cómo lo manejan en drible años? Idealmente siempre tiramos primero y luego hacemos el trabajo físico. Obviamente, eso es en el mundo perfecto. Ahora, si tenemos una situación donde no hay espacio suficiente, no hay tiempo suficiente, pues podemos poner un grupo que haga pesa primero y mientras un grupo tira y luego, una vez esos grupos acaben, pues podemos cambiar. Pero, idealmente, si queremos que los atletas hagan su rutina de lanzar antes de entrar al gimnasio. Claro. ¿Y cómo estuvieron haciendo ahora con, digamos, imagino que muchos de los atletas que iban a entrenar a drible, o que tenían planeado entrenar a drible y no pudieron, muchos de ellos están entrenando remotamente en sus casas, con los programas que tal vez ustedes les están mandando? ¿Cómo están haciendo esos atletas para entrenar? Sí. Todo depende de qué tipo de herramientas tenga el atleta o acceso, vamos a decir. ¿A qué tiene acceso esa persona? ¿Tiene acceso a un gimnasio todavía? Aunque, por ejemplo, porque puede ser que en Florida los gimnasios estén abiertos, pero en Texas estén cerrados. Entonces, todo depende de qué tipo de acceso tenga esa persona. No todo el mundo cuenta con un set full de pesas en el patio de la casa. Así que, en ese instante, o en ese momento, lo que se hace es, se le da al atleta un programa para trabajar el físico usando solamente su cuerpo. Tipos como, o sea, haciendo pechadas, haciendo lo que son barras o pull-ups, haciendo lunges, ¿verdad? Con una pierna delante, la otra de atrás. Ese tipo de cosas. Claro. Y durante este tiempo que también la gente está en su casa y tal vez no puede salir, además de ese programa de fortalecimiento, también ustedes le están mandando un programa como para soltar el brazo. Y si es así, ¿cómo sería ese programa? O sea, porque estamos en cuarentena y para nosotros no sabemos cuándo vamos a volver a retomar la competencia. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Tiramos con intensidad o mantenemos el nivel? ¿Descargamos? Para nuestros atletas, todo, la mayoría de ellos, la mayoría de los atletas tenían la facilidad de ir al parque a tirar, ya sea usando una pared y tirando playos, o tenían un compañero de equipo, un primo, un hermano, no sé, con los que podían soltar largo. Así que la mayoría de los atletas sí tenían acceso a un compañero o algo así. Pero en caso de que, por ejemplo, si hay una cuarentena total que no se pueda salir de la casa, lo mejor, en mi opinión, sería simplemente mantener el nivel físico en el que están los muchachos. Simplemente porque va a ser bien difícil replicar intensidad en el garaje, en el patio. Hay personas que, por ejemplo, no van a tener acceso a una lomita, hay personas que sí. Todo depende de a qué esa persona tiene acceso. Ahora, si hay muchachos que, por ejemplo, igual, tienen un compañero, tienen acceso a un parque con suficiente distancia o suficiente espacio donde pueden soltar largo, pues entonces esa persona sí puede ir ya soltando largo, puede hacer un poquito más de pulldown, no necesariamente tiene que estar, tiene que lanzar bullpen tres veces a la semana, ¿verdad? Porque la probabilidad de que jueguen en junio 15 es poca. Así que no hay necesidad para tirar bullpen. Esa sería la sugerencia. Perfecto. Y Juan, tengo una consulta. Imagínate que mañana nos dicen a nosotros, en un mes, pueden o retoman las competencias. ¿Cómo tendrían que ser? Y nos dejan salir a partir de ahora, digamos, a entrenar en un espacio abierto. ¿Cómo tendrían que ser las próximas cuatro semanas para nosotros? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como para prepararnos para estar ready en un mes? Correcto. Muy buena pregunta. Lo ideal sería que, idealmente, ustedes, los muchachos, no han dejado de tirar, ya sea tirando playas solamente en la casa, contra un colchón, o ya sea que tienen acceso a un parque fuera, pero vamos a decir que todo el mundo está tirando. Lo ideal sería las primeras dos semanas, son semanas simplemente de mantener ese volumen de trabajo y poco a poco aumentar el volumen de trabajo. Vamos a decir, la primera semana, igual vamos a hacer nuestras rutinas, el warm-up o el calentamiento, y luego la sesión del long toss, sería hasta donde puedan llegar, y luego vamos a decir que vamos a tirar un bullpen de 15 picheos, vamos a decir. Segunda semana podemos tirar 20, ya la tercera y cuarta semana, pues entonces subimos a 35, quizás 40 picheos. Obviamente 15 picheos creo que sería muy poco, pero vamos a decir que comenzamos con 20, podemos tirar 20 picheos, 20 picheos, luego unos 35, unos 30, y luego ya 40. Todo depende de la edad del atleta, pero eso sería lo ideal. Es poco a poco, las primeras dos semanas serían básicamente idénticas. DriveLang acaba de publicar un blog, está en inglés lamentablemente, pero si alguna persona lo quiere leer, DriveLang acaba de publicar un blog que explica más o menos, dependiendo de las edades, y qué tanto tiempo tengan, vamos a decir, los niños de 9 a 10 años antes de que tengan que jugar un juego, crearon más o menos una guía para volver o retornar a la forma de juego, pero idealmente en esas cuatro semanas, las dos semanas, las primeras dos semanas serían muy parecidas, y luego la tercera y cuarta subimos el volumen poco a poco. Personas como Eric Crecy y Alan Jaegers, que son personas que ya han trabajado con muchos atletas profesionales y que son el top de la industria, recomiendan que por cada día que la persona ha tenido libre o sin tirar, vamos a decir que yo no he tirado una pelota en tres meses, necesito, por cada día que tuve libre, necesito un día, para volver a estar ready para el juego. Soy igual, en ese caso, si me tomé tres meses libre, que no tiré una sola pelota, necesito tres meses para volver a estar ready. Y eso es algo, yo creo que es súper importante, porque igual, vuelvo a, en mi caso, cuando yo tenía 15, 16 años, si yo no tiraba una pelota en cuatro meses, en dos semanas ya estaba ready, pero en realidad no es así. Vemos que, ¿por qué? Porque es igual, el volumen va a tener un aumento demasiado, demasiado grande para, para mantenernos saludables. Claro, un crecimiento muy agudo. Muy agudo, correcto, correcto. Y, imagínate, digamos, que nosotros nos venimos manteniendo, tirando, porque la mayoría acá, la mayoría, hay algunos que no, estoy seguro que no, pero la mayoría vienen tirando, y vienen haciendo sus ejercicios de strength and conditioning, sus push-ups, sus abdominales, sus lunges, qué es algo que sí tienen que hacer en las primeras semanas, digamos, y no sé, para nosotros es común correr, tal vez no grandes distancias, pero tal vez es una actividad que acá no estuvimos haciendo mucho. Vos recomendás que cuando retomemos, la empecemos a hacer, y cómo. Sí, sí, si es algo que es clave para, para el desarrollo en el juego, sí hay que comenzar a hacerlo. El cómo es igual que la forma en la que regresamos a tirar. Tiene que ser un aumento gradual, semana tras semana, alrededor de un 10%. Es lo que se recomienda, igual, personas como Crecy, Driveline ha publicado artículos como esos también. Queremos ver más o menos un incremento en cuanto a volumen del 10%. Básicamente igual que lo que mencionamos a nivel de lanzarse. Poco a poco queremos incrementar el volumen. Y también en contexto con eso, lo que te quería preguntar es, si nosotros, digamos, hacemos todo bien estas cuatro semanas, y ya venimos entrenando, y una vez comencemos la competencia, ¿vos crees que la competencia va a ser igual? ¿Nosotros tenemos que lanzar igual que como veníamos lanzando? ¿O va a haber restricciones con respecto a, bueno, tal vez menos lanzamiento, o tal vez menos intensidad? ¿O no sé cómo lo dicen? Yo creo que una combinación de varias cosas. Puede ser menos lanzamiento, puede ser menos inning, puede ser más lanzadores en la rotación. Por ejemplo, si ustedes tenían tres lanzadores en la rotación, debido a que los muchachos no tuvieron el tiempo necesario, o al que acostumbran, para estar ready para la temporada, en vez de usar solamente tres lanzadores para abrir, vamos a tener cuatro abridores. Se puede jugar con eso, pero sí creo que hay que tomar en cuenta que no debe de ser igual a lo que estábamos haciendo anteriormente. Hay que hacer un ajuste, ya sea igual. O como dije, sea en los lanzamientos, inning, o en la cantidad de lanzadores que están lanzando cada X cantidad de juegos. Ok. Una pregunta que quería hacer. Hola. En el caso que nosotros ahora volvemos, y como dijo Marce, de acá a un mes empezamos a jugar ¿qué tendríamos que ponerle más énfasis al programa de tiro sería, o a lo que sería el conditioning en el gimnasio? Si es que nosotros nos estamos manteniendo sin hacer nada con pesas, solo con el peso corporal. Sí, yo creo que la parte más importante es la parte de, el programa de lanzar o de tirar. Esa es la parte vital que hay que trabajar en las próximas cuatro semanas, si van a comenzar a jugar en las próximas cuatro semanas. Ya el conditioning, creo que sí es importante y podemos encontrar espacios donde podemos incluir el conditioning. Ya sea, por ejemplo, en vez de batear seis rondas de BP, bateamos cuatro y luego, con el tiempo que nos sobra, entonces hacemos el conditioning. en vez de tomar 20 rodados por muchacho, tomamos 12 o 15 y vamos manipulando la cantidad de entrenamiento que vamos haciendo específico para el béisbol y tomamos algo de ese volumen o una parte de ese volumen y lo podemos aplicar hacia lo que es el entrenamiento físico. No sé si tiene sentido eso. Sí, sí, ¿me entendiste? Gracias. De nada. Sí, sí, buenísimo eso. La verdad que no le había pensado. Buena pregunta. Si algún otro tiene una pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento o la mandan por el chat. Igual al final vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Yo te quería preguntar porque muchos también acá son chicos que están en edad de definir su futuro, como hablamos siempre, y están evaluando sus opciones y muchos de ellos todavía están antes de los 16 y todavía tienen la edad de firma. Aunque este año se reduce mucho la cantidad de jugadores que se firman por la cantidad de rondas en el draft. Correcto. Y probablemente no sabemos cómo va a ser el año que viene, pero también pasa eso. Muchos de ellos también tienen la vista puesta en lo que es el college baseball o el béisbol universitario. Y habiendo vos jugado y vos también estando ahí en driveline, ¿qué es lo que ves que atrae o cuáles son las diferencias entre qué es lo que atrae a un equipo profesional y qué es lo que atrae a un equipo universitario tal vez y cuáles son las características que están buscando en cada jugador? Yo creo que entre profesional y el béisbol universitario la clave es talento o habilidad en lo que es el juego, ¿verdad? Eso es lo que diferencia el béisbol profesional al béisbol universitario. Simplemente los que juegan béisbol profesional son mejores jugando béisbol. Lo que te permite la universidad o el béisbol o el béisbol universitario es tener más tiempo para desarrollarte. Por ejemplo, en Latinoamérica la fecha para firmar es julio 2, ¿verdad? Esa es la primera fecha en donde los prospectos internacionales pueden firmar. En Dominicana, por ejemplo, un prospecto de 18, 19 años ya no genera mucho interés porque es considerado viejo o muy mayor para su clase porque ya los equipos no tienen el tiempo suficiente entre comillas para desarrollar a esos jugadores. ¿Qué tan cierto es? No lo sé, pero así es que funciona el sistema. En cambio, en Estados Unidos, si tú tomas ese mismo atleta o tan siquiera en Dominicana, si tomas a ese muchacho de 18, 19 años que no puede firmar en Dominicana pero tiene la ventaja o el chance de venir a Estados Unidos y jugar en una universidad, te permite desarrollarte por 3 años más. No sé si me entienden. Entonces, por ejemplo, en Dominicana ya 18, 19 años no puedes, ya dejaste el béisbol mientras que aquí tú tienes la oportunidad de no solamente seguir jugando pero te dan 3 años más pero tú desarrollarte física, físicamente, también como desarrollar tus habilidades específicas para el béisbol, ya sea lanzar más duro, batir la pelota más duro, mejorar tu fildeo, ese tipo de cosas. Claro. Sí, yo lo que vi allá en Toronto fue una diferencia de juego también, digamos, el jugador que venía de college tenía un conocimiento de un juego mayor, o sea, de cómo ganar y cómo jugar dependiendo de la situación de juego, que el jugador de liga menor donde él pasó más tiempo desarrollando sus habilidades físicas y no tanto tal vez las habilidades de juego. Claro, y eso, obviamente por lo que explicaste porque cuando tú tienes 3, 4 años de ventaja, mucho más en caso de jugadores norteamericanos porque terminaron high school y luego fueron a college mientras que los jugadores latinos como tú dijiste se preparan físicamente para mostrar herramientas en lo que es un trial, ¿verdad? En una prueba mientras que en Estados Unidos tú te pones, tienes que estar ready para jugar la temporada y poner números durante la temporada. Así que es un poquito y eso le permite a los muchachos de aquí de Estados Unidos como dijiste tener mayor conocimiento del juego más fogueo como decía el mundo dominicano en cuanto a situaciones de juego el baseball IQ como se dice en inglés es un poquito más alto si los muchachos fueron a una de las mejores universidades deportivas en Estados Unidos pues ya quizás han jugado en Omaha que son torneos que llevan 50.000 60.000 personas al estadio y donde hay mucha presión así que eso sí se ve como tú dijiste bien se nota bastante cuando se trabaja en béisbol profesional específicamente instruccional y extender claro y tengo una consulta vos también hablaste vos participaste en un junior college y esto es lo que a los chicos también a veces les cuesta entender porque acá el sistema universitario en Argentina es distinto entonces pero vos dijiste un junior college es una universidad de dos años y lo que sería un college normal es una universidad de cuatro años correcto pero vos podés iniciar una carrera en junior college y después pasarte a una universidad de cuatro correcto sí tiene varias opciones en cuanto a jugar béisbol a nivel universitario igual como dijimos cuatro años cualquier universidad normal vamos a decir igual en Dominicana la universidad es cuatro años no hay universidad de dos años mientras que el yuco en Estados Unidos se refiere a una universidad de dos años de donde de donde te puedes transferir a una universidad de cuatro ya sea por razones académicas o por razones deportivas o pueden ser ambas a la vez ¿verdad? entonces si tienes la opción de comenzar en un yuco jugar un año luego te transfieres a una universidad de cuatro años y puedes jugar otros tres años allí o puedes jugar tus dos años en yuco una vez termines esos dos años en yuco te puedes transferir a una universidad de cuatro años y jugar los dos años que te quedan en una universidad de cuatro años la diferencia entre la universidad de dos años o los yuco y la universidad de cuatro años muchas veces los yuco obviamente no son no son las mejores las facilidades más atractivas ¿verdad? es mucho la mayoría de los yuco hay que querrirlas como dicen no tiene tú sabes no tiene batting cage que son súper súper nice o no tiene no te dan guantes ¿me entiendes? hay universidades aquí en Estados Unidos que te dan tres guantes te dan dos bates te dan clavos te dan turf te dan cinco playeras cinco shorts ¿me entiendes? en yuco no es así en yuco no todos pero es un poquito distinto igual en argentina estamos acostumbrados o sea nosotros estamos muy yuco exacto exacto igual en dominicana entonces ¿cuál es la ventaja? lo que sí hay que tomar en cuenta es ¿qué oportunidad te va a a permitir desarrollarte como jugador? y eso es algo que se está discutiendo mucho ahora mismo aquí en Estados Unidos en lo que es el béisbol porque obviamente todo el mundo quiere ir a las universidades más grandes las universidades que tengan la mejor oficialidad los mejores terrenos que tengan los mejores zapatos pero en realidad lo que importa es ¿qué universidad te va a permitir desarrollarte como jugador? por ejemplo yo puedo ir vamos a decir un jugador puede ir a Florida State o a la universidad de Miami pero tiene que sentarse en la banca por dos años porque hay jugadores que uno estuvieron ahí primero que él o simplemente son mejores que él entonces a ese jugador le toca sentarse dos años y no tiene la oportunidad de desarrollarse no tiene la oportunidad de tirar in ni de acumular vamos a decir 200 turnos al bate mientras que si ese jugador va a un yuco va a jugar inmediatamente y va a tener dos años de experiencia con la cual se puede desarrollar no solamente físicamente pero también va a poder desarrollar su nivel de juego porque va igual va a lanzar 60 innings como lanzador o va a coger qué sé yo 200 turnos como bateador así que eso es algo súper importante no es siempre qué tan nice o qué tan bonito se ve la escuela o qué tan bonito es el uniforme de la escuela sino es qué lugar o qué universidad te va a permitir desarrollarte como jugador porque al final del día creo que eso es lo que a la mayoría de los jugadores les importa entonces por ejemplo si yo tuviera 18 años y ya pasé la edad de firma con equipo profesional hace dos años y tal vez no tengo un talento como para que una universidad D1 o D2 me elija tal vez un buen camino para mí sería un junior college que donde yo obtenga esos dos años como dijiste vos para desarrollarme y tal vez en esos dos años también jugando buen béisbol porque hay yucos que juegan bastante buen béisbol según la conferencia en la que estén me permita pasar a una universidad de cuatro sí sí correcto igual tal y como lo dijiste puedes comenzar en yucos desarrollarte como jugador y luego pasar a una universidad de cuatro años yucos tiene una fama de no es como que ah fuiste a yucos pero igual no es tanto el nombre de la escuela ni nada de eso sí eso tiene su su ventaja y ese tipo de cosas pero tú prefieres ir a San Jacinto Community College que es uno de los mejores yucos en el país literalmente le ganan a muchas de las universidades de cuatro años un jugador quizás que no va a jugar en Miami está mejor si fuera a San Jacinto a jugar por dos años donde se va a desarrollar y luego transferirse a cualquier otra universidad otra cosa importante de diferenciar entre las yucos la universidad de dos años y la de cuatro es que yucos tú puedes firmar sin sin tener que cumplir ningún requisito de años en la universidad por ejemplo tú puedes firmar de yucos tú puedes firmar luego de tu primer año puedes firmar luego de tu segundo año también cuando vas a una universidad de cuatro años solamente puedes firmar luego de tu de tu junior year o tu tercer año en la universidad o si tienes 21 años ok esa es otra otra cosa importante para para anotar y además hay un montón de jugadores que jugaron yucos bryce harper albert pocos hay un montón de tipos que salieron de yucos y rossel martin quizás no sé si los muchachos lo conocen pero rossel martin jugó yucos jose bautista jugó yucos scudder janet jugó yucos jaui kendrick jugó yucos jordy dickerson jugó yucos hay un sinnúmero de jugadores que han jugado yucos y que han llegado a grandes ligas claro y vos has visto por ejemplo porque muchas veces los chicos acá digamos nosotros estamos digamos creciendo en nivel cada vez más pero viste estamos como que bueno pero por ejemplo a nosotros nos pasa como argentina vamos a competir afuera y nada vamos a un sub 18 y todos los pichos tiran 83 84 millas y nosotros estamos en 78 77 vos has visto por ejemplo en yucos ese tipo de picheo o viste en dryland también tipo jugadores que vienen con 78 77 millas si hay de todo no solamente en yucos pero hay D2 que tienen ese nivel de jugadores también que tiran 80 82 millas hay D1 también que puede ser que tengan ese mismo ese mismo perfil así que hay opciones realidad para todos obviamente si tú quieres ir a Miami a la universidad de Miami tiene que tirar 90 millas 88 por ahí esa fue la universidad donde fue Alex Cora Yasmany Grandal fue ahí Alex Rodríguez iba a ir ahí John Jay fue ahí me entiendes son universidades que son el tope pero si hay aquí en Estados Unidos hay una cantidad de universidades que tiene la facilidad o le dan la oportunidad a los muchachos de jugar sin importar si tira por ejemplo 80 millas o si tira 87 millas bueno yo no tengo la verdad que te maté las preguntas no sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta para vos o alguno tal vez haya un entrenador acá o jugadores mayores así tiene alguna pregunta para Juan no sean tímidos si son bastante cualquier pregunta siendo de béisbol profesional colegial entrenamiento que buscan los scouts que buscan los coaches de de universidades cualquier como como entrar a la universidad o o que atrae a un coach de universidad cualquier pregunta que tengan simplemente me dejan saber y yo haré lo mejor por contestarla hay uno de los chicos me preguntó si tenés que saber inglés sí o sí para ir a la universidad en Estados Unidos sí si tienes que saber inglés no sé cómo es el proceso desde Argentina pero en Dominicana te pedían que pasaras el lo que se llama le dicen TOEFL el TOEFL sí acá es lo mismo sí también te piden igual debería tener el TOEFL ese examen ese es el requisito básicamente que te permite aplicar no sé si es antes de aplicar o es para ya una vez estás ya has aplicado para como darte el sí básicamente pero sí es necesario saber inglés obviamente hay personas que han aprendido inglés ya sea no sé usando un libro cosas así pero hay hay muchos recursos por ejemplo algo bien simple hay una aplicación que se llama Duolingo que tú la puedes usar para aprender francés italiano inglés español obviamente es algo básico pero puedes comenzar por ahí no tienes que pagar un curso de no sé de 150 dólares inmediatamente si no puedes comenzar poco a poco ir entonces una vez esa persona vea que ok ir a una universidad en Estados Unidos de verdad me interesa pues ya entonces busca la manera de cómo inventar en un curso quizás más formal pero como dije hay recursos que puedes comenzar a formar oraciones a ese tipo conjugaciones de verbos cosas importantes que son la base básicamente yo la verdad que había muchos muchos peloteros profesionales usando Duolingo sobre todo desde la cuarentena como para aprender otros otros idiomas una de las preguntas disculpa que te una de las preguntas que hicieron aquí de qué depende el porcentaje de beca para una universidad eso es básicamente el entrenador o el coach es que decide qué porciento le da de beca a un jugador obviamente los jugadores que tienen mayor habilidad o mejor talento probablemente van a recibir un mayor porcentaje de becas en lo que se refiere a becas deportivas en universidades de división uno el béisbol solamente le permite a la universidad 11.7 creo que son 11.7 becas para 25 jugadores o sea que un jugador que le den un full ride lo que se llama full ride es que básicamente te pagaron la escuela simplemente van a jugar béisbol es muy 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 raro lo que hacen las universidades es que suplementan ok te dimos 2.5% de la beca de béisbol por ejemplo o media beca de béisbol te dimos y te dimos X cantidad de dinero en beca académica y ese 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 paquete financiero tú lo básicamente lo aplican para pagar lo que es el tuition o el costo universitario pero el porcentaje de qué de 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 cantidad te te ofrecen de beca es el coach es que lo decide básicamente obviamente como dije la mayoría de los jugadores que tienen mejor habilidad muchas veces van a recibir el mayor número de de becas o el mayor porcentaje de becas y otra de las preguntas que nos hicieron aquí es las notas tienen que ser muy altas para entrar en una universidad si y no no es especialmente en yuco en yuco tú entras con lo que sea yuco tú entras con tú haces un diploma y yuco es para la mayoría acá que se llevan materia no sabe el yuco obviamente si te tienes que graduar del bachillerato yuco no te requiere un si te requiere pero es bien bajo el nivel de notas que te requieren pero entre mejor sean tus notas mejor es tu chance de recibir una beca académica y así no tienes que pagar de tu bolsillo así que las notas son súper súper importantes quizás no tanto para entrar en una universidad pero para para ayudarte financieramente con el dinero que recibes como beca académica claro buenas preguntas ¿alguien más tiene alguna otra pregunta para Juan? yo tenía una no tanto con esto de las universidades si vos querías contar un poco sobre tu carrera de sport management que era más o menos me da la curiosidad sport management fue como dije anteriormente es vamos a poner es básicamente administración de empresa lo que le dicen así se llama la carrera dominicana en el lado de deporte te introducen a lo que es el marketing en el lado de deporte sociología en el deporte esas son algunas de las clases que yo cogí leyes leyes deportivas o sea literalmente una clase de ley deportiva que habla de contrato quién está en violación de un contrato quién puede demandar por violación a un contrato cuáles son las características de un contrato legal ese tipo de cosas las leyes y yo somos enemigos esa clase me costó muchísimo pasarla o sea literalmente hoy me trae malos recuerdos pero como dije administración de deportiva esa fue una de las clases leyes deportivas fue otra marketing deportivo fue otro teoría de coaching fue otra esa fue más como una electiva ¿cuál más? manejamiento de facilidades deportivas también fue otra esas fueron las que me acuerdo ahora pero básicamente es te dan mi carrera en sport management me dio un background o me explicó básicamente me enseñó todos los aspectos que tienen que trabajar en conjunto para que una organización deportiva pueda funcionar desde los coches hasta las cosas legales ¿verdad? como los contratos los contratos no solamente con los jugadores sino con la gente que venden comida las pelotas ese tipo de cosas el departamento de marketing o de promoción el departamento de administración mi carrera en sport management me dio un poquito de todo eso claro muy bueno ¿me entendiste o tienes alguna quieres que que sí perfecto ahí uno de los chicos preguntó si el costo de mantenimiento de vivienda también suelen ser becados o eso corre por cuenta de los jugadores me parece que también ahí podríamos explicar también ahí cómo hace un jugador yuco para para bancarse su gato tal vez porque por ejemplo vos jugaste yuco y tal vez no tuviste un full ride pero tuviste un 50% y ¿te da el tiempo por ejemplo como para entrenar estudiar y tal vez tener un part time job a la vez? sí eso depende de que por ejemplo en yuco va a depender de que yuco sea hay yucos que sí tienen vivienda alojamiento en el en el campus y hay otras que no la yuco que yo fui no tenía alojamiento dentro de la universidad yo y otros cuatro dominicanos rentamos un apartamento y pagamos la renta de nuestro bolsillo hay yucos que sí tienen dormitorios y tienen cafetería en el costo de la universidad el costo de la universidad puede ser cubierto por becas o puede ser cubierto por parte del estudiante o del atleta costeado de su bolsillo básicamente eso todo depende igual el coach puede mover ciertas cosas y pagarte el alojamiento el dormitorio y parte de la comida en la cafetería y tú pagas la otra parte igual con los libros el coach te puede dar equicantidad de dinero para los libros y tú puedes pagar la otra mitad o te pagan los libros completos y tú te ocupas de otra de otro aspecto pero hay muchas hay muchas variables que que tienen que tomar en cuenta en cuanto a cómo pagar o cómo costear el costo de atender o de ir a una universidad ya sea yuco o de cuatro años una de las preguntas que tenemos es cómo contacto las yucos si yo ahí también hay otro chico que me mandó privado a mí no se anima a preguntarla se llama Facundo Flores está ahí te vas a ver me dijo qué hay que hacer para que se fije en un jugador o si hay que mandar algún video creo que también va de parte de la mano lo que pregunta Nacho de cómo contactamos o sea cómo contactar con las universidades correcto la mejor manera sería un video el video no tiene que ser nada extravagante no tiene que tener un no sé Steve Ioki ahí sabe en ultra como la música dentro de la introducción es simplemente un video corto y que vaya directamente al punto tipo mi nombre es Juan Carlos Rodríguez 5, 10, 190 libras posición pitcher derecho y tercera base y me graduó en el de high school en el 2021 vamos a decir esa es la introducción un slide verdad en la introducción del video y luego el video tiene que ser igual directo al punto porque los coaches si reciben muchos 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 emails así que si un coach abre tu video y los primeros 45 segundos son tu powerpoint con fuego y no sé qué el coach literalmente lo va a cerrar porque está perdiendo tiempo así que el video tiene que ser directo al punto luego de tu introducción simplemente si eres lanzador y tienes acceso a un radar o conoces a una persona que te pueda prestar un radar 5 lanzamientos de la recta ok 88 87 86 87 87 87 87 dije como 7 ahí pero no importa luego tres curvas tres cambios mezcla unos unos videos de lado verdad o sea con la cámara al lado del lanzador igual que lanzando de lado desde el montículo si eres jugador de posición igual introducción luego unos cuantos swings en BP si puedes o si tienes la facilidad de grabar swings del juego aún mejor e igual tomando rodados o fly en el outfield y tirando a la base tirando a home play tirando a la tercera base no tiene que ser un video de 7 minutos con me entiendo con 7 8 quizás 10 rodados que tome 10 swings estaría perfecto pero activamente ellos pueden y tal vez si yo quiero contactar al coach de una yuco lo que sea ¿cuál sería hoy el mejor medio? porque yo veo que a veces hoy veo muchos chicos en twitter publicando sus videos y tal vez esa es la red social donde yo les digo a los chicos constantemente entren en twitter en twitter está la posta y la mayoría está en instagram o ahora en tiktok peor pero donde vos ves que está digamos donde pueden ellos alcanzar a esos coaches en cuanto a redes sociales twitter es la mejor lo que es pitching ninja no flagrant si hay todo el mundo de muchas personas de muchos países publican su información y un video hay coaches también que le escriben a flagrant esta es la universidad no se que soy coach de head coach o el dirigente del equipo y estoy buscando un tercera base y un lanzador de derechos para el fall que viene el otoño que viene los interesados me pueden escribir claro eso no pasa todos los días pero si hay coaches que en twitter andan buscando igual creo que esa es la forma de tener la mayor cantidad de views en tus videos no quiere decir que un coach te va a llamar inmediatamente pero si puedes asegurarte que muchos coaches en Estados Unidos van a ver tu video la otra forma es ir al website o a la página web del yuco tú puedes buscar yuco en yuco en Florida en Miami por ejemplo yuco en Tampa te va a salir una lista de todos los yuco y ahí puedes no todas las escuelas lo tienen pero si muchas veces puedes encontrar la dirección de correo electrónico del coach y le puedes mandar un email mi nombre es Juan Carlos un email de introducción y puedes también añadir tu tu video al email también buenísimo esa la verdad sugerencia es importantísimo lo de flatground para mí es clave yo veo muchas veces también chicos de hecho la semana pasada o hace dos semanas apareció un yuco tirando 105 en flatground mierda eso es algo que dice eso es algo que dice Bodhi o que ha dicho Bodhi que es el fundador de Driveline tú puedes estar en Antártica pero si tú tienes un video y está tirando 100 millas alguien te va a ir a buscar a Antártica o sea literalmente si tiene habilidad y simplemente pone un video online y lo sigue tirando obviamente va a tener que hacerlo varias veces pero si pones tu información o tu video en el internet como cuenta como como flaggan los chances de que alguien te vea van a ser mucho mejor que simplemente tratando de seleccionar cinco coches a los cuales mandarle el video una pregunta sobre eso si vos lo querés publicar en Twitter que conviene que lo publiques vos con tu cuenta propia o alguien que ponele como Marce que tiene más seguidores que yo por ejemplo y que tiene más contacto yo creo que yo creo que los dos sería lo ideal porque estás trabajando dos personas para la misma meta básicamente no hay no hay no hay algo ideal pero yo creo que esa sería la mejor opción si tú puedes tuitear tu video de tu cuenta personal y tienes una persona como Marcelo o como no sé quién que también puede decirle flaggan este es David este es su edad altura peso posición y estos son lo que se llaman measureables cosas que pueden medir ya sea velocidad desde el montículo corriendo qué tan duro la pelota ese tipo de cosas pero si lo pueden hacer de varias cuentas mejor de hecho si ustedes entran en Twitter y publican su video y etiquetan a Flatground la mayor creo que Flatground retuitea todos los videos o sea no hace un filtro de hecho yo subí un video tuyo bateando a David y lo retuitearon así que no es que ellos hacen un filtro y dicen ah bueno este jugador no es bueno no lo retuiteamos retuitean todo y a esa cuenta la siguen un montón como dice Juan un montón de coaches un montón de scouts entonces digamos con meterse en Twitter y empezar a me parece que otra cosa que acá los jugadores muchas veces no entienden que es hacer un marketing de uno mismo es importante si yo quiero obtener la mirada de equipos o de universidades claro es igual tienes que ponerte allá afuera como dicen con un video igual el video ya sea para YouTube o que se lo vas a mandar al coach de Yuko de una universidad de cuatro años directamente o lo vas a subir a Twitter tiene que ser algo profesional eso no quiere decir que tienes que tener una persona tiene que pagarle una persona de marketing para que te haga un PowerPoint súper súper lindo no significa que algo profesional es que si estoy en el montículo no estoy lanzando sin camisa ese tipo de cosas ¿me entiendes? algo que sea genuino pero que a la misma vez sea de una forma lo haga de una forma respetuosa como dije no que estoy batiendo sin camisa o no sé qué ese tipo de cosas pero sería igual nombre altura peso posición y qué qué es algo que le va a interesar al coach ya sea tiro 88 millas batí 400 la temporada pasada como catcher lideré la liga en coach stealing o en atrapar corredores que fueron a robo ese tipo de cosas pero cosas que 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 un coach lo pueda ver y pueda decir ok este muchacho tira 86 millas puede jugar aquí ok alguna otra pregunta chicos tenemos tiempo para una más si hay alguna ahí cuánto te voy a tirar para que se fiquen en mi todo 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 depende de la edad y qué tan desarrollado esté la persona si me explico si tienen por ejemplo si tú eres un muchacho Nacho que jugaste fútbol por la mayoría de tu vida y tienes tres años jugando béisbol y estás tirando 83 millas vas muy muy bien porque literalmente o sea la mayor parte de tu vida no la has dedicado a entrenar específicamente para el béisbol ahora si yo soy una persona que tengo 18 años estoy tirando 65 y tengo 10 años jugando béisbol pues ya mi posibilidad de conseguir algo se van se van a complicar no sé si me entiendo en cuanto a número el número que todo el mundo quiere como romper o tocar como derecho serían 90 millas ¿verdad? ahora igual si tú eres un atleta de 18 años que tienes tres años jugando béisbol y estás tirando 90 millas es bastante bueno la mayoría de las personas que juegan a nivel universitario aquí en Estados Unidos no tienen 90 millas así que si no es por el lado profesional pues puedes conseguir una beca de Estados Unidos vamos a decir con esa velocidad en específico pero como dije todo eso va a ser va a depender pero para un derecho de 5 o 10 yo creo que con 85 millas 83 84 puedes jugar en Estados Unidos en una universidad ya sea yuco o una universidad de 4 años obviamente si estamos hablando de yo quiero jugar béisbol profesional pues ese número va a ser un poquito más alto bueno yo tenía una pregunta corta dale para si queríamos mandar nuestra aplicación ponerle que nos graduamos este año para qué qué época o cuándo la tendríamos que mandar o si ya la tendríamos que haber mandado como para el año siguiente para la mayoría de las escuelas que son bien grandes de 4 años o sea escuelas que tienen 70 mil estudiantes 50 mil estudiantes si ya la tendrían que haber mandado ahora para para escuelas un poquito más pequeñas y para yuco todavía hay tiempo y lo importante es que no tienes que ser si te gradúas este año no tienes que ir a la universidad inmediatamente en otoño que viene puedes tomarte otro año para desarrollarte aún más darte un mejor chance para para que seas reclutado por o visto por más coaches para desarrollar más velocidad y luego cuando tienes 19 años 20 lo que sea entonces te pones tú mismo en una mejor posición para traer más más coaches a que te vean básicamente así que yo creo que todavía tienes tiempo para aplicar pero si por ejemplo si aplicas y no consigues nada 100% todavía tienes otro año para desarrollarte físicamente y desarrollar tu habilidad en el ojbol y puedes encontrar algo a nivel universitario y ahora arrancan en agosto la clase ¿no? sí en agosto la mayoría de las universidades comienzan a finales de agosto como la tercera cuarta semana de agosto o principios de septiembre eso puede cambiar obviamente por la situación que todos estamos viviendo pero normalmente ese sería más o menos el tiempo en que comenzarían las clases yo tengo una pregunta rápida si soy un jugador que es de pitcher y primera en mi caso ¿vale la pena enfocarse en las dos posiciones o enfocarse solamente en una sola? yo creo que esto depende de cuáles sean tus metas y que tienes que hablar con tu entrenador y preguntarle cuál usted cree que es mi mejor opción no sé si me comprende por ejemplo yo a mí me encantaba jugar el cuadro me fascinaba jugar tercera base pero el bate simplemente no no había bate exacto entonces yo tuve que decidir si yo quiero jugar por un mayor tiempo pues obviamente tengo que tengo que elegir la posición en la que soy mejor y para mí era lanzador así que por más que me gustaba jugar tercera base simplemente el bate no me ayudaba así que tuve que decidir así que todo depende si eres un súper atleta puedes hacer las dos a ambos a ambos tiempos si eres una persona que quizás no eres tan dotado físicamente pues quizás tengas que elegir una posición más temprano que quizás otro de tus compañeros pero yo creo que eso es una una muy buena pregunta que muchos jugadores no se atreven a preguntarse ellos mismos así que yo creo que eso es una pregunta que también tus coches te pueden ayudar con eso alguna otra pregunta muchachos si no terminamos ok bueno Juan te agradezco infinidad la verdad que la charla estuvo espectacular tocamos todos los temas que queríamos tocar espero que a los chicos les haya servido tanto como a mí y bueno ojalá ojalá podamos volver para drible en algún momento así nos cruzamos y y nada imagino que si tenemos alguna duda te podemos contactar también correcto eso iba a decir ahora mismo gracias por la por la oportunidad de 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 tenerme aquí como invitado en su charla me alegra mucho ver que el béisbol está creciendo normalmente cuando yo crecía cuando yo estaba creciendo cuando tenía 12 o 13 años el béisbol era solamente en Puerto Rico Dominicana Cuba y Estados Unidos ese era donde se jugaba el béisbol y ahora hay muchos más países que están que están jugando béisbol y eso me agrada mucho y si si hay cualquier pregunta ya sea de desarrollo de entrenamiento de cómo contactar coaches a nivel universitario de cómo llegar a béisbol profesional obviamente esa no es tan clara si no yo fuera millonario ya pero cualquier pregunta que tenga me pueden contactar a mí mi Instagram es jc rod 22 mi Twitter es igual el mismo me pueden mandar un DM pueden también hablar comunicarse con Marcelo y Marcelo me puede dejar saber a mí y yo voy a hacer lo que pueda por ustedes cualquier pregunta ya sea como dije entrenamiento físico béisbol universitario lo que sea me dejan saber y yo y yo les respondo bueno perfecto muchas gracias Juan gracias a todos por participar y nos estamos viendo muchas gracias muchas gracias 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 ¡Gracias!